La vivencia que ahí me deja el arte, aparte de la satisfacción como persona, es el haber logrado llegar también a mucha gente. Yo para pintar necesito toda la paz del mundo, yo para pintar necesito estar solo, de pronto música de fondo, pero música muy suave, pero estar completamente solo, porque yo me meto tan en el cuento que yo me distraigo de todo, yo no vuelvo a pensar ni en problemas, ni a pensar en gente, ni en familias, ni en enfermedades, en nada. Yo puedo empezar un cuadro a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana estar pintando, cuando me llaman y me dicen que hay que ir a trabajar, me doy cuenta que llevo 8 o 10 horas pegado a un cuadro. El arte a uno lo maneja de tal forma que yo diría que sin el arte, los que estamos ya metidos, uno no sería capaz de vivir. Tuve la oportunidad de estar en la academia, pero no lo quise hacer porque la academia me limitaba. El hecho de ser empírico, el hecho de haberlo aprendido yo mismo, no estoy sujeto a todas las académicas. Yo puedo manejar la técnica que quiera y eso me lleva a experimentar materiales, a experimentar muchas cosas. El esfuerzo de aprender es lo que lo lleva a uno muchas veces a lograr el éxito. Cuando uno logra satisfactoriamente obtener una obra, es como obtener un hijo. Pero es una cosa tan especial que uno tiene un hijo y sabe que del hijo tiene que desprenderse, lo mismo pasa con la obra. Hoy por hoy, no es que me crea o que me las sé todas, pero por lo menos me defiendo en muchos campos del arte y he logrado sobrevivir. A mí encasillarme en algo no es muy difícil, no me encasillaría. Ni sé qué es lo que me gusta más, porque a todos les pongo el alma.